Música Bueno queridas amigas, hoy vamos a aprender el primer paso para el producto que hace un tiempo les dije que íbamos a preparar que es para cuando ustedes tienen problema de cansancio, dolor muscular, impotencia sexual, tanto los hombres como las mujeres es como un energetizante y al mismo tiempo alimenta el cuerpo Bueno, esto tiene cualquier cantidad de maravillas que mejor dicho ya van a ver paso a paso como les voy enseñando ahorita tenemos aquí tres manzanas, tres bandejas de uvas y una libra o media libra de agra dependiendo lo que ustedes tengan ahí todo esto lo vamos a lavar muy bien, yo lo pongo aquí, lo pongo aquí las tres bandejas seleccionamos que no hayan uvas descompuestas ni nada de esas cosas, vale esto lo voy a cocinar hasta que esté blando pero ya les explico algo bueno aquí me vengo para el lavamanos, bueno el lavaplatos y vamos a hacer lo siguiente vamos a agregar suficiente agua y vamos a sacar todo lo que sean estos palichos, todas estas cositas, así que no nos quede nada de chamicitos para que no nos de un sabor amargo porque el chamizo cuando ustedes lo dejan y lo cocinan produce un sabor amargo hay que tener cuidado con eso, importante que queden bien lavaditas aquí yo voy chechereando, también retiramos, las uvas verdecitas que dan dentro del rabito lo pueden dejar, listo ya teniendo todo bien lavadito así, listo después de estar todo subagadito cerramos la llave y miramos a ver si de pronto encontramos mugres o cosas encima para retirarlos y los retirarlos listo, acá va todo esto tiene que tenerlo en cuenta mira, listo después de que ya está bien lavadito entonces buscamos un colador que tengamos a mano por acá y vamos a subir esto y lo hacemos así vamos a colarla de esta manera le sacamos toda el agua toda, toda, que no le quede nada después de que la tengamos escurrida y lavadita pasamos allí aquí tengo una vasijita que es una olla cualquier olla que ustedes tengan a mano recuerden mirar que ustedes ven jugada mira, ahí le dejo enfocando mis uvas mientras yo enjuago la ollita listo después ustedes agregan a la ollita la suja ahí está no necesitan agregarle agua porque si ustedes le agregan agua van a dañar el producto en este caso listo entonces esto lo tapo y lo ponen a cocinar por un promedio de 15 minutos y lo dejan reposar muy bien después de que esté cocinado bueno, ahora me voy al otro paso que serían las manzanas entonces ahí tenemos uvas, agras y aquí me voy a las manzanas entonces que hacemos tomamos las manzanas y las abrimos así bueno, yo no soy cocinera experta pero bueno, ahí tengo le sacamos el plazo y las ponemos en una hojita mira acá le dejamos la cáscara, nos la vamos a quitar porque la necesitamos porque la cáscara tiene unas propiedades las cuales nosotros más adelante vamos a ver en uno de nuestros videos, el mundo mágico de Anabel, que propiedades contiene la cáscara de la manzana recuerden comprar una manzanita criolla, no esas manzanas importadas porque eso le agregan cualquier cantidad de cosas para sellarlas para que no se dañen entonces ya las manzanas vienen muy contaminadas con ingredientes o productos que no son los adecuados para nosotros yo busco estas manzanitas criollas ahí en la plaza no importa que la manzana no se vea grande, reluciente, no pero lo importante es que tratemos de que sea una manzana que no tenga ya productos agregados ni sellantes, ni esas cosas bueno, acá ya tengo mis tres manzanas entonces voy a lavarlas muy bien aquí después de que estén lavadas las escurro y miren lo que hago es muy poquitita agua la cual le voy a dejar entonces todo esto se tarda y lo vamos a colocar al fogón así que vamos a esperar que se cocine y vamos al segundo paso hola queridas amigas, bueno aquí voy con la segunda parte de la preparación del producto que les había dicho que sirve uno, fortalecer los músculos dos, fortalecer nuestra visión tres, fortalecer nuestra piel cuatro, cuando las personas viven con sueño, pereza, que no se quieren mover que mejor dicho es una pereza constante esto no sirve y para las mujeres y los hombres cuando tienen pereza sexual o falta de apetito sexual es increíble bueno esto tiene cualquier cantidad de propiedades como ya les hablé inicialmente bueno ahora nos vamos a una partecita que es muy importante que quiero que ustedes se enteren miren cuando les pase esto que a mí me pasó que se me pasó y se quemó esto no nos sirve así diga que uno le va a quitar el orillito y que le eche el resto eso no nos sirve así que esta preparación fuera tienen que quedarnos más las manzanitas así a mí se me quemó por accidente no crean que lo hice les dije aquí a mis hijos y se nos pasó el tiempo bueno entonces ya tienen que tener en cuenta que la manzana haya quedado blandita mira si ven blandita ya tenemos el punto bueno acá esto ya saben que tiene agras uvas que fue lo otro le agregamos Jorge agras, uvas, meca, ginset y maca son los ingredientes que llevan esto ya ya está cocidito le agregamos los polvitos todo esto es lo que vamos a preparar entonces tenemos las manzanas tenemos los productos aquí que ya están listos gina, meca, maca, uvas y agras por aquí tenemos polen que sea puro ustedes buscan un buen polen que es muy importante y aquí tenemos la cola granulada yo compré esta promoción que venían las dos colitas tenemos la miel de abejas tenemos el propóleo y tenemos el vino o un vino que ustedes vean que sea muy bueno normalmente yo preparo este vino porque me encanta siempre lo he preparado con eso bueno esto vamos a pasar a lo siguiente que vamos a hacer bueno ustedes van a preparar algo muy poco entonces que tienen que hacer una bandeja de uvas media bandeja de agras media botella de vino dos manzanitas entonces ya es una cucharadita de esta una cucharadita de esta otra de esta otra de esta y la maca sería pizca la maca es un polvo que lo venden en sitios químicos y eso maca, meca y ginseng entonces eso son poquitas cantidades que se le agregan este como ustedes ya saben esto viene así propóleo eso lo consiguen en cualquier lado bueno entonces son pequeñas cantidades y van a ser solo un litro yo creo que va a ser una buena cantidad entonces necesito como litro y medio de vino necesito las cuatro manzanas necesito las cuatro bandejas necesito todo este montón de cosas que tengo aquí vamos a proceder a preparar esto queda exquisito recuerden no agregarle agua después de que tengan ya preparado yo hago esto porque este aquí nos quedó todo entonces agarro con esto para tratar de sacar todo nuestro producto este vino huele exquisito acá vamos a pasar a licuar la primera parte que vamos a hacer bueno de una vez voy a aprovechar que tengo esto entonces como voy a preparar dos cositas de esas más o menos voy a destapar esto para esto necesitaría un promedio de cuatro cucharadas de cola granulada pero yo más o menos ya le tengo el tanteo yo acabo y esto ahí ya la tengo lista voy a colocarlo acá voy a agregarle de una vez la miel necesitaría como dos cucharaditas de miel ahí salen las dos cucharadas de miel y necesitaría el polen necesitaría poquito porque si no nos da a reventar la cabeza entonces sería una pequeña cantidad como de una cucharada recuerden que el polen tiene que ser puro mirar acá para todas las dos botellas que me van a salir a menos después de que tengo esto y procedo a prender lo tienen que dejar licuar muy bien yo voy a pasarlo aquí después vuelvo y lo licudo si me quedo suficiente porque voy a acelerar un poquito el proceso para que no gastemos mucho tiempo nosotras bueno aquí ya tengo esta parte la voy a colar mire como queda esta cosa esto queda exquisito mmm riquísimo entonces ahora nos vamos a las manzanas miren lo que vamos a hacer con nuestras manzanas recuerden que las tienen que esto cocinar con la cascarita estas todavía están calientes voy a agregar el resto de vino y vamos de nuevo y vamos de nuevo bueno amigas después de que ya están licuados todos estos ingredientes aquí tenemos que nos faltó agregarle propóleo tenemos que agregarle una cucharada de propóleo lo voy a agregar esto debe quedar no tan cremoso porque es como un jarabe pero aquí pues ahorita le agrego el resto de vino para terminar vamos a quitar vamos colando así listo ahora voy a terminar aquí estoy colando las manzanas que hemos cocinado previamente recuerden utilizar cucharitas de palo cuando estén haciendo estas preparaciones para que evitar metales o cosas dentro de lo que estamos haciendo aquí va me se mete un poquito de lado paisa como dicen por ahí y eso le puse que pasa bueno aquí bueno entonces ya saben la lista es uvas agras manzanas verdes propóleo meca ginseng maca cola granulada polen y miel de abejas que nos quede como jarabe cremosito pero no tan espeso aquí yo tengo que agregarle como un litro de vino más para que me dé lo que yo necesito entonces vamos a hacer lo siguiente voy a buscar por aquí otra cuchara ya es limpia miramos que estén muy limpias que no van a tener comida ni nada de esas cosas pero simplemente voy a dejar de sacarlo porque si tiene algún ingrediente de comida o algo inmediatamente nos daña el jarabe entonces lo sacamos muy bien mira y vamos a revolver todo esto aquí está muy espeso nos tiene que quedar más claro todo esto se revuelve y lo podemos empacar en el mismo botella de vino lo podemos empacar en una botella en lo que ustedes tengan a la mano todo esto recuerden que tiene que quedar más clarito yo ahorita le agrego el vino pero voy a acelerar acá para que ustedes puedan ver bueno después de que ya tengo todo esto raspo aquí voy a colocar esto aquí para que no me estorben y ya tenemos nuestro jarabe este jarabe ustedes son las que se van a dar cuenta que no es lo que yo les diga es lo que ustedes van a sentir y en especial señores es increíble este jarabe sobre todo en potenciador sexual porque los hombres más que todo acelera es esta parte y nosotras las mujeres nos fortalece los músculos porque nosotros tenemos diferente sistema al hombre ¿no? ¿cómo lo vamos a tomar? ya les explico esto va a irme ahí tantito esta cuchara que tengo aquí ustedes la deben tener en casa se toman una en la mañana por la primera semana y después ya una más grande para la segunda semana y así se la pueden ir tomando sería esto más o menos ¿si vieron? esto es lo que tienen que tomar la primera semana y la segunda semana ya una cucharada grande entonces ustedes cogen normal ¿se toma una cucharita? mmm mmm está riquísimo delicioso yo creo que está un poquito tibio con esto lo ponen a macerar y lo colocan en la nevera y todos los días vamos a tomar este jarabe y amigas ustedes van a ver tanto su apetito sexual como todo su sistema como va a trabajar normal y va a regular después ya ustedes no tienen problema de sueño, pereza que cansancio muscular fatiga muscular fatiga física nada de esto incluso las que van a hacer al gimnasio si toman una cucharada de estas el rendimiento va a ser increíble o sea, van a sacar más músculos amiguitas este jarabe a muchas de ustedes les va a dar pereza prepararlo porque tienen que ir a comprar que dice que la meca que el polio que el polen que la maca todos estos ingredientes se les han agregado previamente a lo que cocinamos ¿no? entonces ¿qué van a hacer ustedes? aquí en Annabelle Conte vamos a tener no sé si consigamos estos empaques este tarro o en este cualquiera de esos tarro va a tener un costo de 25 mil pesos ustedes lo pueden comprar aquí ya listo no tienen que ponerse a cocinar a preparar y a buscar todos los ingredientes es increíble lo pueden conseguir aquí esta semana ya lo empezamos a vender pues la semana que sigue lo empezamos a vender para que ustedes vengan y lo consigan acá estos van a ser los tamaños nosotros lo vamos a empacar y lo vamos a tener listo ya saben todos los ingredientes las que pronto no vivan por acá cerca que están lejos se los podemos mandar también o si no ya saben todos los ingredientes dentro de nuestro video ustedes van a ver esto era lo que les había prometido a ustedes señores para que cuando les saquen sangre se ponga así mentira es una broma en medio de todo bueno amiguita ya saben lo consiguen acá en la carrera trinca llena número 1714 en nuestro bar de San Alonso y nuestro whatsapp 310-86-98-323 los esperamos en el mundo mágico y aquí su amiga Anabel un besito chao